Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a comentar en esta ocasión un artículo que está relacionado con dos de mis temas favoritos, los superhéroes y los automóviles y bueno, este automóvil que ustedes ven en pantalla es precisamente de una línea de Hot Wheels de la marca Hot Wheels llamada Hot Wheels Characters el cual bueno, no solamente tiene personajes de DC, no solamente tiene a los superhéroes de DC que son los que más me gustan sino que también de Marvel y también algunos de Disney, hay versiones de Hot Wheels Characters y bueno bueno, decirles que voy a intentar algún día comprar un Hot Wheels Characters de Marvel y también otro más de DC y cualquiera que pueda ver y bueno, aún en esta ocasión el turno es para el auto Batman con el Batarang versión Hot Wheels, bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo bueno, aquí como pueden ver este super deportivo está inspirado en Batman bueno, como pueden ver sus colores principales, bueno, son el plomo, son el azul y el amarillo bueno, podemos ver que tiene amarillo en los faldones y en la parrilla y bueno, también tiene azul en lo que son los laterales, el techo y la parte trasera podemos ver que ahí está precisamente el famoso logotipo de Batman el de un óvalo amarillo con un murciélago y bueno, podemos ver los asientos del conductor y del acompañante hacia adentro más el volante y bueno, podemos ver que esta parte, esta sección imita a la máscara de este superhéroe y bueno, podemos ver que las llantas están en cromado azul y bueno, son muy muy bonitas y bueno bueno, acá atrás no tiene nada detallado y acá adelante tampoco tiene algo detallado y bueno bueno, podemos ver que las ruedas de mi auto se deslizan perfectamente como ustedes pueden ver y bueno, podemos ver además que bueno, podemos ver que su spoiler o alerón trasero está... es precisamente el mismo logo de Batman y bueno, podemos ver que su alerón con forma de murciélago se puede levantar y se puede girar además como ustedes pueden ver y bueno, también se puede también se puede subir y bajar y también se puede girar como ustedes pueden apreciar en este vehículo y bueno, muy muy bonito y bueno bueno, este autito es 100% recomendable para todos los fanáticos de los superhéroes especialmente a los que son fanáticos de DC Comics y también para los fanáticos de Hot Wheels y bueno, yo ya les dije voy a... algún día voy a intentar hacerme con algún Hot Wheels character o de Marvel o de Disney o de DC y bueno yo este no lo compré solamente me lo regalaron me lo regalaron por mi graduación por mi graduación en la Fundación Takal que fue hace casi una... hace casi una semana y bueno me lo regaló precisamente mi hermana este modelo y bueno eso ha sido todo por favor comenten de me gusta y suscríbanse y además no olviden también de compartir este video y activar las notificaciones de mi canal y ahora sí me despido adiós camifuera chao chao chao